Con batucada, zanqueros, mimos y malabaristas, una velada inolvidable pasaron miles de personas durante el acto inaugural del II Festival Internacional San Luis en Primavera, durante el cual la presentación de Mijare Sinfónico causó euforia. Y saber que voy perdiendo la batalla, perdiendo la batalla, soldado del amor en esta guerra entre tú y yo. Ello aunado al gran atractivo de Ryukyu Kokumatsuri Daiko, México, tambores de Okinawa. El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, destacó el esmero puesto en el evento que en 15 días ofrecerá más de 80 actividades. Quiero agradecer a ustedes, a todas y todos que están aquí en orden, cuidándonos unos a otros, disfrutando el primer festival internacional de la ciudad. La ciudad, la capital del sí, se lo merece. En mi calidad de presidente municipal, de la ciudad de San Luis Potosí, capital del sí, donde hemos hecho las cosas posibles, siendo las 20 horas con 7 minutos, damos por formalmente inaugurado el Festival Internacional San Luis en Primavera. Que sea para el orgullo de los potosinos y de las potosinas. Enhorabuena. Parte del acto protocolario posteriormente se enfocó en la proyección de la historia de la capital, en la fachada del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí es el orgullo de la gente de Madrid y trabajadora, que unaba a la tierra en busca de valor. Recinto, sobre el que se hizo referencia de los barrios, el desarrollo industrial, el arte. A Japón como país invitado en el festival y a Mérida con su belleza como ciudad. Así, la orquesta sinfónica comenzó a tocar. Fue entonces que Manuel Mijares inició un amplio repertorio. Entre alegría y romanticismo, prosiguió. También honró a Marco Antonio Solís con uno de sus grandes éxitos. Un mar de gente en la emblemática plaza de los fundadores. Mijares, coreó y se puso de pie con las canciones de ayer, de hoy y siempre. En diversas ocasiones Mijares parecía despedirse, pero regresó por más. Mijares, coreó y se puso de pie con las canciones de ayer, de hoy y siempre. Mijares, coreó y se puso de pie con las canciones de ayer, de hoy y siempre. Mijares, coreó y se puso de pie con las canciones de ayer, de hoy y siempre. Mijares, coreó y se puso de pie con las canciones de ayer, de hoy y siempre. Mijares, coreó y se puso de pie con las canciones de ayer, de hoy y siempre. Mijares, coreó y se puso de pie con las canciones de ayer.